Linaje escogido Va pasando el tiempo y ya no puedo más Mi madre es tan mala y no puedo aguantar Yo quiero decirle que está en mi vida Y que sus consejos no me van a ayudar Y yo sigo aquí, no me quiero ir Porque en el pasado yo te prometí Que trajiste el mar y la enfermedad Por siempre voy a amarte hasta el final Mamá, hoy te escribo esta canción que vino en el corazón Quiero decirte por favor Quiero enamorarte cuando estés con mis amigos En los momentos cuando estés muy divertido Tú eres importante, en mi vida nada vales Y ahora yo me voy de viaje Y yo sigo aquí Te quiero decir Que amor de madre no podrás conseguir Y yo seguiré Te arrepentirás Entonces ahí recién subirás Mamá, te ruego que me estás viniendo de mi viaje Y ahora en mi corazón Me aconsejo que mi madre es algo tan especial Y nadie lo puede dar Abre la puerta que estoy demasiado esperando Aunque yo sé que tal vez te he decepcionado Mamá, ¿dónde estás? ¿Cuál vuelto podría cambiar? Yo no soy el mismo de antes Mamá, abre la puerta Mamá, ¿por qué te fuiste? Mamá ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Mamá Amor de madre Es incomparable No esperes el último momento Para darte cuenta de lo que vale Dilo hoy Te hago mamá Ni nada escogido Ni nada escogido